Disfruta de descuentos, promociones, sorteos. La asistencia es gratuita. Regístrate en contigodeboda.es Queremos ir contigo de boda. Canal Fiesta Radio Cuenta atrás. Sé tú el primero. El primero en conocer la lista semanal de Canal Fiesta y todos los estrenos. Un repaso de las canciones de nuestra fórmula. Estamos en Canal Fiesta Radio en este sábado compartiendo la mañana con una de las artistas más queridas en nuestra tierra. Es María Parrado. Hola, María. Hola, corazón mío. Qué pena que estás en Sevilla y que no estés aquí en Málaga conmigo. Con las ganas que tengo yo de verte. Y yo, pero bueno, a ver si me radiotransporto y me presento allí mañana porque es un día especial. Mañana empiezo mi gira. Vente, por favor. Me encantaría, pero me tienes que decir todos los detalles ahora mismo aquí en Canal Fiesta, María Parrado. Pues mañana arranco mi gira, mañana 4 de noviembre, domingo, en Sevilla, en La Voz Cartuja. El concierto comienza a las 8 y media. Y nada, tengo muchísimas ganas. Hemos preparado una gira fenomenal. Llevamos cuatro bailarinas, que tengo muchísimas ganas. Y eso, ¿qué más te digo? Pues que tengo una sorpresa que todo el mundo lo va a flipar, que no puedo contarte nada todavía, pero eso, que va a ser una gira bastante especial para mí y llena de sorpresas. Vamos a ver, tú ya has desvelado que va a estar José María Ruiz. ¿No será eso a lo que te refieres? No, 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 no. Es algo que no he contado y que va a ser primicia en Sevilla. Y lo llevaré conmigo toda la gira. O sea que va a ser una sorpresa que nos vamos a encontrar allí mañana. Bueno, ¿quiere que te cuente más? Claro. Pero... Pero es todo secreto entre tú y yo. Eso, que quede entre tú y yo nada más. Bueno, y lo que nos está oyendo de Canal Fiat. Vale, nada más que entre nosotros. Es un tema que he compuesto con un amigo, que no quiero decir mucho más. ¿Un amigo de principios? ¿Que tiene principio? No. Ah, ¿un amigo que es...? Un amigo, muy amigo mío, que está como compositor en este disco. ¿Un amigo que es de tu tierra? Sí, cerquita. Ajá. Vale. De la provincia de Cádiz. Sí, exacto. Y eso, es un tema que compuse con él y lo teníamos ahí guardadito y le dije a mi manager, oye, este tema yo lo quiero llevar en toda mi gira, así que lo voy a llevar yo a mi pianito y es espectacular. ¿Y cómo se llama la canción? Sorpresa. Bueno, pues estaremos pendientes mañana, que será una de las primicias junto a José María Ruiz. ¿Y cómo fue esto de decir, quiero contar con José María Ruiz, que es un artista muy parecido a ti, joven también, que empezó su carrera musical aquí con nosotros? ¿Cómo fue esto? Pues mira, para esta gira, a mí me apetecía que en cada sitio que fuese, pues colaborar con algún artista, ya que tengo muchos amigos en esta profesión y uno de ellos es José María, ¿no? Le tengo muchísimo, pero muchísimo cariño. Entonces dije, en Sevilla, pues a quién puedo invitar. Y me acuerdo de José María, digo, puede quedar una actuación preciosa y tengo muchas ganas de verlo, la verdad. Pues mañana te vas a poner las alas para estar en Sevilla en un concierto especial y te vamos a dedicar parte de la mañana, así que vamos al disco alas. ¿Y qué ponemos, María Parrado? Puedes poner No creo en nada, por ejemplo. Pues preséntala tú como si fueras locutora de Canal Fiesta y que suene. Bueno, bueno, tengo un nuevo single con colaboración. Este artista le tengo muchísimo cariño, el Eze Peda. No queda nada para que salga, solo queda menos de una semanita, así que con todos ustedes no creo en nada. O sea que tengo que poner No creo en nada, con María Parrado nada más. Con la de Cepeda, ¿cuándo? El 9 de noviembre sale. Ah, y nosotros no podemos tenerla antes ni mucho menos, ¿no? Eh, no sé. Pregúntale a Fran. Dice Fran que no. Bueno, pues estaremos pendientes el día 9, o sea, el próximo viernes. Gran estreno María Parrado con Cepeda, pero mientras llega Cepeda, aquí está María Parrado, que se queda con nosotros un ratito en Canal Fiesta. No creo en nada, soy tan libre como dueña de mis ganas. Grito al mundo que hoy ha vuelto a correr y díselo por la puerta grande, si te vas, que te vean todos. No digas nada, se escapó todo el ayer por la ventana y esta piel ya me pidió besos nuevos. Yo no te culpo, pero de tanto esperas. Tengo una moneda guardada y un poco de ti entre mis dedos. Más de una palabra clava, de esas que no borran ni el tiempo. No me hagas más daño, amor, con lo mismo. Yo ya me cansé, pobre sin fe. No, ya es mi voz. No creo en nada, soy tan libre como dueña de mis ganas. Grito al mundo que hoy ha vuelto a correr y díselo. Por la puerta grande, si te vas, que te vean todos. No digas nada, se escapó todo el ayer por la ventana y esta piel ya me pidió besos nuevos. No creo en nada, soy tan libre como dueña de mis ganas. Grito al mundo que hoy ha vuelto a correr y díselo. Estamos en Canal Fiesta con María Parrado, que mañana estará en concierto en un entorno muy atractivo. María, ¿has visto ya el teatro? ¿Dónde vas a actuar mañana? No, no lo he visto. Nos va a encantar tenerte allí con José María Ruiz, con más sorpresas que estás preparando, con una escenografía distinta y especial. La escenografía de verdad que le va a encantar a todo el mundo. Yo en el ensayo general, pues lógicamente no iba a cantar para atrás, con que no he visto mucho. Pero los vídeos que me han enseñado, pues está bastante chulo. Y eso, lo de las cuatro... Para Sevilla tenemos cuatro bailarinas, porque un chico no puede, pero para el resto de la gira llevaremos al chico. Y las cuatro chicas que están en Sevilla son espectaculares, bailan increíbles. Y yo, pues, doy... Bueno, intento bailar. Pero bueno, a ver qué sale. Sí, me han dicho que lo haces muy bien. Bueno, a ver qué sale, José Antonio. Yo quiero cantar bien. Lo de bailar, bueno, que no se me tenga mucho en cuenta. Oye, ¿tienes el corazón inquieto, María Parrado? Muchísimo. Y se... Tengo el corazón con ganas de estar mañana en Sevilla. Y se te da bien. Se me da bastante bien, creo yo. ¿No crees en nada? Sí, sí creo. ¿Hasta el fin de las nubes? Hasta el fin de las nubes y más allá. Con mi gente, con mi familia, contigo, con Canal Fiesta, con todo el mundo. Y si me dejas, vamos a pasar un buen rato contigo mañana en tu concierto de Sevilla, ¿no? Yo te dejo. ¿Va a ser un milagro? Va a ser un milagro de los buenos. Pero no llegarás tarde. No, nunca llego. Bueno, soy un poco, la verdad que impuntual, pero para mañana no. Háblame de la canción 999, María. 999 es un tema que creo que va a poner la piel de gallina en los conciertos porque es una historia prediciosa. Y no me atrevía, mirando al espejo, me dije a mí misma, yo puedo ser fuerte como las demás. Salí por la puerta, pise decidida, empujarle un poquito al azar de la vida. Fingir que tropiezo contigo en la esquina, bobadas te sabes de la primer amor. Corrí por las calles a contracorriente y por fin te encontré entre toda la gente. Reías con alguien huyendo del frío, con tu abrigo en sus hombros y su mano en tus ritos. Y mi corazón se cayó y se estrelló contra el suelo, se rompió a mil trocitos pequeños, que llorando me puse a buscar. Y por más que busqué, solo pude encontrar por la nieve, 999 pedacitos de mi corazón. Y allí se quedó, temblando de miedo, tan guapa y radiante, tan rota por dentro. La niña que fui se quedó para siempre, en esa esquina del barrio, en esa tarde de viernes. Mis lágrimas blancas cortaban el hielo, surcaban mi cara teñidas de negro. Llegué hasta mi casa en contra del viento, y entré por la puerta con diez años más. Corrí por las calles a contracorriente y por fin te encontré entre toda la gente. Corrí por las calles a tu abrigo en sus hombros y su mano en tus ritos. Y mi corazón se cayó y se estrelló contra el suelo, se rompió a mil trocitos pequeños, que llorando me puse a buscar. Y por más que busqué, solo pude encontrar por la nieve, 999 pedacitos de mi corazón. Y aunque el tiempo pasó, yo seguí mi camino, yo no volví a querer, como a ti te he querido. Porque mi corazón se cayó y se estrelló contra el suelo, se rompió a mil trocitos pequeños, que llorando me puse a buscar. Y por lo más que busqué, solo pude encontrar por la nieve, 999 pedacitos de mi corazón. Ganan Fiesta Radio ¿Cuál es la canción que está en inglés, María? Seven Minutes Ah, y también la tienes en castellano Sí, que es hasta el fin de las nubes Vamos a escuchar una versión spanglish, ¿te apetece? Venga, vale Háblame, dime tus secretos Mírame, yo seré tu espejo Préstame tu amor Átalo a mi nombre Yo quiero entrar en tu mar Mírame, yo seré tu amor ¿Cuál es la canción que está en inglés? Could I give you mine? Show you I adore you I know we're young Yeah, we're young But we're ready I need your touch Burn it up Come and get me Everything will change Once I have been Seven Minutes Sincronización Andrea Oroz 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 También veo en tus redes sociales que nos vas contando tu día a día y me encanta cuando haces cositas con el piano. Aitana de teléfono, me encantó eso. Sincronización Andrea Oroz 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 Todos luchan por ser el número uno. María, invita a la gente de mañana para que vaya a verte, que queda muy poca entrada. Pues José Antonio Domínguez, que va a estar en Sevilla, que tengo muchísimas ganas de veros a todos, que por favor no faltéis, que va a ser un concierto súper especial, lleno de sorpresas, que viene José María a cantar conmigo, que va a estar Domínguez, por favor, y os podéis echar una fotito con él, conmigo y con él. Es que no podéis perder esa pedazo de oportunidad. María, que pasada. Eres tú, eres tú, así que allí nos vemos mañana en Sevilla, María. María, que pasada. 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 Estoy tan presa que tú me obligas a escapar Fuiste todo y hoy junto a ti me ahogo Solo me haces llorar Me lastimas, tu aire me contamina No aguanto una noche más ¿A quién mentirías si me dejas? ¿A quién me verías hasta la última gota de amor? ¿A quién odiarías si me dejas? Te has ganado una enemiga Si te vas la que respira Soy yo Ya me cansé, mira, ya me cansé Me has quitado las ganas Ya me cansé, mira, ya me cansé Sabes por qué, tú ya sabes por qué Yo no siento más nada Sabes por qué, tú ya sabes por qué ¿A quién mentirías si me dejas? ¿De quién me verías hasta la última gota de amor? ¿A quién odiarías si me dejas? Te has ganado una enemiga Vete lejos de mi vida Si te vas la que respira Es ella Soy yo María Parrado, cómo nos alegran la vida Mañana todos con ella en el Auditorio Vox Concierto en Sevilla José Antonio Domínguez en Canal Fiesta Miles y miles de jugadores